Muy buenos días hermanos y hermanas, hoy te traigo esta poderosa oración de la mañana para que tengas una semana llena de prosperidad. Y si deseas pedir algo en especial para esta semana, pídeselo a Dios con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas esta poderosa oración. Señor Dios, Rey y Padre Celestial, gracias por tus bendiciones y tu amor. Gracias por mostrarme siempre que estás conmigo. A través de esta oración quiero entregarte la semana que inicia. La pongo en tus manos, pues al hacerlo sé que cada experiencia que viva tiene una razón de ser. Protégeme por favor de todo lo negativo, tangible e intangible. Protége mi hogar y a mi familia y envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti. Que esta semana pueda continuar creciendo y actuando como tú quieres que lo haga. Acompáñame siempre y yo te daré lo mejor de mí a cada instante. Te pido Señor que me des salud física, mental, emocional y espiritual esta semana para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieras que haga. Trae en mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que deseen servirme por igual. Y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente. Con el esfuerzo justo que solo tu justicia nos puede dar. Esta semana la comienzo con gratitud, con confianza, con fe y con la mejor actitud siempre a tu lado. Porque yo sé que tú escuchas mi corazón y mi mente y eres partícipe de que todo lo que digo hoy sale de mi corazón. Bendíceme cada día y me encargaré de hacer el bien y llevar tu palabra a todos mis seres queridos. Porque sé que hay mucha necesidad en este mundo y tú eres la salvación en este mar de sufrimiento. Y cuando esté confundido, por favor, guíame. Cuando me sienta débil, por favor, fortaléceme. Y cuando esté cansado, lléname con la luz del Espíritu Santo para no decaer en las tentaciones de este mundo cada vez más confundido. Haz que pueda cumplir con el fin para el cual estoy en el mundo. Que conozca tu voluntad, que me preocupe por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo. Cierra mis ojos a toda calumnia. Guarda mi lengua en toda maldad. Que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea benévolo y alegre y que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de esta semana yo te irradie. No permitas, Padre mío, que esta semana te ofenda. Líbrame de las tentaciones del demonio. Dame fuerza para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones. Esta semana quiero ver al mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves. Y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Dame la fuerza del Espíritu Santo, el gozo de la amistad, la alegría de sabernos y sentirnos hermanos, hijos de un mismo Padre, parte de la familia de Dios y junto a María. Enséñanos a ser perseverantes, a vivir el optimismo de la esperanza, la desbordante realidad de que el Señor vive y hace de nosotros una sola familia, un solo corazón. Sé nuestro único inspirador y el autor de nuestras decisiones. No permitas que pequemos contra tu justicia. Tú que estimas la equidad, que la ignorancia no nos desgarre, ni la simpatía nos doblegue. Únenos a ti para que seamos una sola cosa y que nada nos desvíe de la verdad. Dígnate a purificar nuestros corazones. Enséñanos qué debemos hacer. Muéstranos por dónde debemos caminar. Que nuestra boca sea la expresión de nuestro interior. Que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Manténme fuerte para ayudar al débil. Manténme en buen espíritu para que pueda tener palabras de consuelo para otros. Yo oro por mis hermanos y hermanas que no pueden encontrar el camino. Yo oro por esos que son juzgados y calumniados. Yo oro por los que no te conocen íntimamente. Yo oro por los que no creen en ti, pero te doy las gracias porque yo sí creo en ti. Creo que Dios cambia a la gente y cambia las situaciones. Por eso yo oro por todos mis hermanos y hermanas, porque cada uno y todas las familias, para que en sus hogares reine la paz, el amor y la felicidad, que salgan de deudas y suplan sus necesidades. Yo oro por todos los que escuchan estas palabras, para que sepan que no hay problema, circunstancia o situación que no exista para Dios. Toda batalla está en tus manos para que la pelees. Yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escuche. Es por esto, Señor, que te pido que esta semana sea más que especial, una en la que pueda enfrentar sin miedo mis retos y obligaciones, en la que pueda obtener lo que busco y comenzar a hacer todas las cosas que he soñado. No quiero aplazar más mis sueños. En este momento quiero encomendarme a ti para que ilumines mi camino, dirijas mis palabras y mis pensamientos. Enséñame que la benevolencia es el más alto grado de fuerza y que la venganza es el primer aspecto de la debilidad. Si me das dinero, por favor, no tomes mi felicidad. Si me das la fuerza, no tomes mi sabiduría. Y si me das el éxito, no tomes mi humildad. Y si me das la humildad, no me prives de mi estimación propia. Te necesitamos, Cristo Señor, Dios con nosotros, para aprender el verdadero amor, para caminar con la alegría y la fuerza de tu amor por nuestra senda de fatigas. Sobre tus hombros lo dejo todo, lo pasado, lo presente y lo que esté por venir, y preparo mi corazón para que mirando tu cruz encontremos tu presencia en nuestro mundo. Para que mirando la cruz podamos sentir y experimentar tu amor infinito a través de tu sufrimiento. Que mirando la cruz podamos ver cómo sostienes nuestros propios sufrimientos. Y así, como venciste la desesperación y la muerte con el poder de la esperanza y de tu gran amor, podamos vencer nuestros temores. Esta semana dejo todo en tus manos y vengo a exponerte todas mis necesidades. No solo las que a mí me afectan. Te ruego también por todos los que en este mundo habitamos, quienes no tienen que comer, aquellos que no encuentran trabajo, y de ellos depende el sustento diario. Danos un corazón bondadoso y redimido. Ayúdanos a ser constantes en nuestra fe y fieles a tus designios. Perdona nuestras ofensas y habita en nosotros en forma del pan y vino, recibiendo dignamente la santa eucaristía. Te suplico por los ancianos, quienes olvidados están por sus familiares, por los niños que se ven forzados a trabajar o son víctimas de la violencia. Por mi país y mi familia, por todos los que queremos seguirte. Gracias te doy por este nuevo día, por un día donde me permites ser mejor que ayer. Un día donde te puedo alabar más, donde puedo demostrarle al mundo que tú eres grande y que gracias a ti estamos hoy aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas al canal y recibirás cada día una oración poderosa. que tengas un bendecido día bajo el cuidado del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Amén.